¿Qué quieren tapar lo que hicieron? ¿Por qué? Ahora que ya las patojas están calcinadas, ¿Qué querían tapar ellos? Si de todas maneras lo sabe el mundo del entero, se sabe en Guatemala, se sabe en todo el mundo lo que hicieron con las niñas, abusaron sexualmente, les pegaban, les daban comida con gusanos, las violaban, las maltrataban. ¿Por qué hicieron eso? No todos somos hijos de Dios. En la televisión le ponen más importancia las cosas que no valen la pena, como esta injusticia. Señor presidente, yo me dirijo hacia usted, y parece saber que conoce de la palabra y no la vive. Así como Dios le dio el puesto, así también se lo puede quitar, porque Dios pone reyes y quita reyes. Por eso debemos darle lugar a las instituciones correctas que son las que tienen que hacer las investigaciones y en base a eso poder plantear lo correcto y comunicarle a la población la verdad. ¿Qué ha hecho la presidencia y qué ha hecho las entidades? Tratar de garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos. Un hecho como este, insisto, es una tragedia y en base a eso habrá que deducir las responsabilidades. Primero, los guatemaltecos.